Carlos Contrario de Gaspi para ESPN Deportes con Raúl, el niño problema Rosas Junior. Raúl, pues finalmente se cumple este sueño, ¿no? Toda tu familia es de por acá, de la Ciudad de México. Ya habías tenido oportunidad de venir a visitarlos, pero ahora vas a estar peleando enfrente del público de tu familia. Sí, es un sueño que se va a cumplir este sábado. Cuéntame un poquito cómo visualizas esta salida, la recepción, ¿no? Porque ya lo sentiste en Noche UFC, todo el cariño del público mexicano, pero acá será diferente, ¿no? Sí, yo creo que es similar, pero diferente. Y lo que sí sé es que toda la gente va a estar emocionada, así como yo, y va a ser un buen show. Obviamente porque eres un prospecto muy joven, a veces es difícil, ¿no? Como que hay rivales que no quieren tomar el combate, ¿no? Porque dicen, hay mucho más que perder que ganar enfrentándote. Y Ricky Tursus toma la pelea, es un chico que también tiene sangre latina y que le gusta el intercambio, le gusta ir a presionar. ¿Cómo imaginas la pelea con Ricky? Va a ser una buena pelea, también es un prospecto, es un buen peleador. Entonces sí, va a ser, esta es una oportunidad grande para mí y también pues gracias a él porque tomó la pelea aquí en la Ciudad de México y pues sí, ahora estoy listo para poner un show. Estuviste entrenando en el Centro Ceremonial Otomío, donde obviamente muchos campeones mundiales mexicanos de boxeo han entrenado y que se adapta muy bien para estos campamentos de la altitud. Vimos que estuviste entrenando un poquito con Rafael Márquez, con el que ya tiene la buena razón tu papá desde hace años. ¿Qué sientes que aprendiste en este campamento? ¿Qué tanto evolucionaste? Sí, aprendí muchos detalles. Creo que en este nivel ya son más como detalles que se tienen que arreglar. Entonces, trato de alcanzar la perfección y creo que estoy un paso más cerca a eso. Ya te vimos noquear, ya te vimos noquear la última vez en la UFC. ¿Sientes que tu striking se ve todavía más pulido con estos detalles que trabajaron? Sí, sí, claro, cada pelea quiero evolucionar más, así como mi boxeo, así como mi jiu-jitsu. Entonces, estoy preparado para demostrarlo el sábado. Bueno, llegaste muy joven al UFC, Raúl. Tenías 17 años cuando firmaste, 18 cuando debutaste. Y obviamente siempre has tenido mucha presión sobre ti, ¿no? De la expectativa de estar listo, ¿no? ¿Qué tipo de rivalas puedo enfrentar? ¿Sientes que aquella derrota que tuviste en Miami te ha ido un poquito a descargar eso y enfocarte más en tu propia preparación, en tu propio entrenamiento y seguir creciendo? Creo que la pérdida no cambió nada porque yo casi nunca puse atención a la... Bueno, yo nunca tuve presión, la única presión que tengo es la mía misma. Yo estoy luchando por mis sueños y pase lo que pase voy a seguir luchando por mis sueños. Entonces, pues sí, sigo aquí. Has estado muy activo. Debutaste a principios del 2023, 2022, ¿no? Sí. Como profesional. No, a finales del 21 hiciste todas estas peleas en UWC. Llegaste a UFC en diciembre del 2022. Has seguido, has mantenido en constante, tres, cuatro meses peleando. En este paso que llevas, ¿cuándo crees que puede llegar esa pelea de campeonato? Que es lo que tú has venido pensando, ¿no? Desde el principio, ser el campeón más joven en la historia de UWC. Sí, es lo que yo estoy buscando. Ahorita estoy enfocado en el sábado, en Ricky Turcios. Y sé que esta pelea me puede llevar mucho más cerca a mi sueño. Entonces, estoy bien preparado para el sábado. Bueno, pues vamos a ver este combate con Ricky Turcios dentro de la cartera estelar. Habrá mucha gente. ¿Cuántos de tus familiares compraron boletos? ¿Cuánta gente esperas que esté ahí de Cántara, de Iztapalapa y de otras partes de la ciudad donde viven tus familiares? No, pues sí, tengo mucha familia aquí en la Ciudad de México que va a ir. Incluso viajando a la Ciudad de México. Entonces, pues quiero mandarles un saludo y agradecerles por todo el apoyo. Y espero verlos ahí. Bueno, Raúl, pues se dio este sueño. Has ido cumpliendo metas. Debutar en la UFC, ganar en la UFC y ahora pelear en la Ciudad de México. Que era algo que parecía complicado porque no sabíamos cuándo iba a venir la UFC. Pero ya aquí está. Ya estás aquí peleando. Y bueno, sin duda mucha gente te está esperando ver el sábado. Gracias. Raúl Rosas Jr., El Niño Problema, este sábado en contra de Ricky Turcios.